Vamos ya por el quinto tema de esta mystic Cómo se menea Díselo Chalflex Cómo es Cómo se menea, bitch Cómo se menea, cómo se menea Esa nena me va a dar problema Cómo se menea, cómo se menea Ese culo me ha roto los esquemas Cómo se menea, cómo se menea Esa nena me va a dar problema Cómo se menea, cómo se menea Cómo se menea, cómo se menea Esa nalga es criminal, exquisita Me excita, me pica la pija Mi lengua, una lija, mi mente enfermiza Tu coño de pija, te digo Me ligas, mi niña, mi lizar, mi mina de oro Mi diamante en bruto, quiero ser tu puto Soy tu Satisfyer, mi punta en la cama Mi dama en la calle, una outie sin miedo a enfrentarse a quien sea Cómo se menea, cómo se menea Esa nena me va a dar problema Cómo se menea, cómo se menea Ese culo me ha roto los esquemas Cómo se menea, cómo se menea Esa nena me va a dar problema Cómo se menea, cómo se menea Cómo se menea, cómo se menea Me lo baila suave, me lo mueve lento El sexo violento, sudor en mi cuerpo Tu flujo cayendo en mi boca Me pega y me encanta, llamame, me asoca Cuando tú te corres, mi fuente de vida me mantiene joven Me siento en la cima, encima de mí No paga de subir y bajar Subir y bajar Mi vuelta empezando Después de chingar, me quiero quedar Me pongo a charlar, para mí es especial De eso te excitas, reinicias mi voz Mi droga es tu voz, sudando el alcohol Y quiero seguir, pero no puedo más Se me pone a cuatro, quiere por detrás Y tras, y tras, fuck Hay caminos, horas, dipty boy Y dijo, ¿qué más da, ey? Cómo se menea, cómo se menea Esa nena me va a dar problemas Cómo se menea, cómo se menea Ese burro me ha roto los esquemas Cómo se menea, cómo se menea Esa nena me va a dar problemas Cómo se menea, cómo se menea Cómo se menea, cómo se menea Cómo se menea, cómo, 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 cómo Cómo, 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 cómo se menea E, 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 como se menea E, 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 como se menea Gracias por ver el video